Hola amigos, hoy os traigo una nueva videoreseña de un libro que a buen seguro va a gustar a aquellos ávidos del conocimiento de los aspectos más sutiles y profundos en la práctica y estudio de nuestro arte, el karate. Este libro llamado Karate Desconocido, la parte desconocida del karate tradicional, fue escrito por el sensei Enzo Montanari y publicado por la editorial Tutor en el año 1999 en idioma español y anteriormente en italiano. El sensei Montanari fue alumno del sensei Hiroshi Shirai y un gran competidor de kumite en la década de los años 70, llegando a obtener varias medallas en los campeonatos del mundo. Tras abandonar su faceta deportiva, se dedicó al estudio de las artes marciales desde la perspectiva china y okinowense para ahondar en los orígenes del hoy arte, llamado karate o karate do. También practicó artes de origen chino como el deep mark o palma de hierro y otras disciplinas que le ayudaron a obtener una visión más global y holística de lo que nuestro arte se refiere. Por lo tanto, se vio inmerso en un proceso de investigación para conseguir aunar la parte del karate tradicional con el karate clásico de Okinawa y otros estilos internos. Todo ello para acercar el karate actual o el karate que practicaba a lo más parecido al sentido primigenio arte marcial en su estado puro, que es un sistema de defensa personal eficaz y eficiente. En palabras del autor y que personalmente suscribo, el karate que hoy día conocemos procede de la milenaria tradición china, pero lo que actualmente se ve y se conoce no representa nada más que la punta del iceberg y el conocimiento más profundo y más sutil se haya bajo la superficie, que es el proveniente de la tradición de enseñanza de los maestros de China y Okinawa. Ahora, tras unos 20 segundos de intro, continuamos con esta review de Karate Desconocido. Si os gustan los contenidos de mi canal y aún no os habéis suscrito, dadle a la campanita, dejar algún comentario y compartirlo con vuestros amigos con intereses afines. Hola, soy Martín Fernández y te doy la bienvenida a mi canal, el que junto a mi página web cree en memoria de mi maestro el Sensei Tayikase. Aquí podrás encontrar vídeos técnicos de temática kaseja y como además me apasiona la lectura, un apartado de vídeo reseñas de libros de karate y vudu y varias listas de reproducción que espero sean de vuestro agrado. Si os gusta, os agradeceré vuestra suscripción, pero decidáis lo que decidáis, sed bienvenidos. En palabras del autor, los katas no eran otra cosa que libros no escritos que encerraban entre sus movimientos los secretos del Kyushu Jitsu o el arte de golpear puntos vitales y del tuite Jitsu o arte de las manos que agarran. Es decir, en todos los katas digamos que hay movimientos, técnicas y estrategias que son enfocadas en el arte del tuite Jitsu que iría dedicadas a aquellas situaciones en las que hemos de enfrentarnos con personas poco versadas en las artes de combate y en las que pretendemos neutralizar sin lesionar gravemente. Sin embargo, las partes de aplicaciones del Kyushu Jitsu serían para aquellos enfrentamientos en que las personas son hábiles luchadores y en las que nuestra integridad física o la de aquellos que defendemos corren un peligro más real. Esta forma de desentrañar los katas se ha ido perdiendo con el devenir de los tiempos y la práctica del karate moderno en el cual todo se ha enfocado prácticamente al arte de la percusión. Es decir, al Suki, Uchi, Igeri y Uke. Ahora vamos a ojear las páginas del libro para que se hagan una idea de la calidad fotográfica y gran número de fotografías, esquemas y diagramas y de los contenidos de cada uno de los capítulos. Capítulo 1. Las razones del secreto y de los cambios. Capítulo 2. El karate hoy. Capítulo 3. Las antiguas doctrinas chinas. Capítulo 4. Kyushu Jitsu, el arte de golpear los puntos vitales. Capítulo 5. Fajin, proyectar la potencia interna. Capítulo 6. Kyushu terapéutico. Capítulo 7. Tuite Jitsu, el arte de las manos que agarran. Capítulo 8. Técnicas de karate clásico. Capítulo 9. Tekisodan y Naihanchisodan, comparación de dos katas. Capítulo 10. Ditsacheun, la palma de arena de hierro. Capítulo 10. He de confesaros que este libro me atrapó desde el primer momento. Ya en su prólogo a cargo del maestro César Barioli, él nos habla de sus encuentros clandestinos buscando la vía o el camino en las artes marciales. Capítulo 10. Y en contra de la opinión del delegado del Kodo Kan, pues empezaron a informarse y a buscar y a tener las primeras experiencias con el karate, que en un principio no le satisfacieron todo lo que querían porque solo era dentro del plano técnico. Capítulo 10. Y hasta que no conocieron a Montanari, no se dieron cuenta de que realmente esa riqueza y esa vía que buscaban provenía de la India y de ahí toda esa riqueza pasó a China y de la China a Okinawa. En Francia empezaron a llegar los primeros pioneros como Hazarín y Godet, pero el maestro César Barioli dice que ellos estaban algo distraídos en Italia y que aún no habían descubierto ese vía o camino, salvo los escritos del gran maestro de judo, Jigoro Kano, que los tenía atrapados. Fue entonces, cuando llegó a sus manos en el año 1965, curiosamente en el año que yo nací, este manuscrito de este libro de la mano del maestro Enzo Montanari y César Barioli descubrió que este es el camino por el que tenía que seguir, por el que tenía que investigar. Uno de los pioneros en Francia que nombra al maestro Hazarín ya hizo una review en ediciones pasadas de su libro El espíritu del judo, el cual recomiendo en su día y sigo recomendando por su profundidad e importancia aún hoy día. En su primer capítulo, en cuanto a las razones del secreto y de los cambios, nos habla de los prejuicios étnicos, motivaciones históricas, la tradición de la enseñanza y los diversos niveles de comprensión. En el capítulo 2, el karate de hoy, nos habla de karate moderno, karate tradicional, karate clásico, bogu kumite, el karate con protecciones, principales reglas del bogu kumite y de la breve historia del karate sotokan y sus cambios. En el capítulo 3, las antiguas doctrinas chinas, nos habla del origen del yin y el yang, el tai chi, el qi kung, la teoría del bu xin, los cinco elementos y los órganos internos del cuerpo humano y los tres tesoros vitales. Mientras que el capítulo 4 está dedicado al kyusho jutsu o arte de golpear los puntos vitales. Hablando de los meridianos energéticos y los puntos de presión, conocidos como los trece demonios, la acción de la energía, los meridianos, así como de los diferentes puntos de kyusho en las articulaciones superiores y inferiores, en cuello y cabeza, en el tronco y demás. El capítulo 5 está dedicado por completo a cómo proyectar la energía interna a la hora de golpear con un mínimo recorrido técnico denominado fa yin. En el capítulo 6 nos habla del kyusho terapéutico, también conocido como el quatshu o las técnicas de reanimación. Igual que esos puntos de kyusho que en muchas ocasiones coinciden con puntos de acupuntura, pueden ser utilizados para mermar las facultades del adversario, del oponente o para neutralizarlo, utilizados de otra manera y con el conocimiento adecuado, pueden ser utilizados para sanar. Porque todos estos puntos, como verán en el libro, están relacionados con los diferentes meridianos y la relación de estos meridianos con la salud física o emocional. El capítulo 7 trata sobre el tuite jitsu o el arte de las manos que agarran, en el cual nos habla sobre todos los movimientos contenidos en los katas y que tratan de atrapar, agarrar, controlar, parar, bloquear o impedir las acciones del contrario en contraposición con aquellas otras técnicas que son de percusión o golpeo pura y dura. El capítulo 8 nos habla sobre las técnicas de karate clásico y en el mismo hace algunas consideraciones referentes a la técnica de suki, de suto, especialmente de suto uke, de uchi uke, del significado de las posiciones, de las aplicaciones y consideraciones sobre los movimientos de comienzo o de apertura en los katas como lupasai, kanku, yon, jite, yin y otros. En el capítulo 9 de este libro nos hace una comparativa y un estudio sobre los katas, teki shodan y nai hanchi shodan, y se describe tanto en la parte de texto como con un amplio aporte de fotografías técnicas. Y por último, en el capítulo 10, nos habla del dit sa cheun, conocido como la palma de arena de hierro. Método más conocido comúnmente como palma de hierro o dit mag y originario de China y es un método de especialización superior para matar al adversario en aquellos tiempos en los que el jugarse la vida era normal casi a diario. Cuenta el autor que cuando viajó a China y en Hong Kong quiso aprender el arte del dit mag, tuvo que hacer un juramento solemne de no revelarlo a nadie ni hacer un mal uso del mismo. Es este un libro que sin dudarlo recomiendo a todos aquellos cinturones negros o practicantes que están ávidos de conocimiento, de conocer más sobre el origen de nuestro arte, de saber de qué fuentes se ha nutrido y de ver las diferentes aplicaciones o implicaciones y posibilidades que tienen todas esas técnicas y movimientos que realizamos día a día en nuestros katas. Físicamente es un libro que tiene 125 páginas, más de 220 fotografías e ilustraciones y un tamaño de 28 x 22 centímetros. Y sin más, como siempre digo, nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo.